bienvenidos al altar de dios los saludo en el nombre de jesucristo y el mensaje para hoy lo tenemos en lucas 23 del 39 al 43 y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo si tú eres el cristo sálvate a ti mismo y a nosotros respondiendo el otro le reprendió diciendo ni aún temes tú a dios estando en la misma condenación nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos más este ningún mal hizo y dijo a jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino entonces jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso el mensaje que dios tiene para hoy a través de su palabra es que nunca es tarde para tener un arrepentimiento sincero de tus iniquidades quizás pienses que no eres merecedor del perdón de dios pero quiero decirte algo que dios te acepta tal y como eres y que quiere que te arrepientas y creas de corazón que solamente por la sangre de cristo derramada en la cruz él perdona nuestros pecados y que por su gracia podemos estar salvos dios quiere que seamos nuevas personas para vivir eternamente con él en el reino de los cielos bendiciones